Tímido Shy Él es muy tímido frente a ella. He acts very shy in her presence. Enfermo Sick No pude ir a trabajar porque estaba enfermo. I couldn't go to work because I was sick. El lado Side Pensé que estabas de mi lado. I thought that you were on my side. I thought that you were on my side. La visión Sight Sight Perdió la visión de un ojo en un accidente de tráfico. He lost the sight of one eye in a traffic accident. He lost the sight of one eye in a traffic accident. Firm Sign 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 Lo único que tiene que hacer es firmar su nombre aquí. You have only to sign your name here. You have only to sign your name here. La señal Signal Signal Estaban esperando la señal para empezar. They were watching for the signal to start. They were watching for the signal to start. Significativo Significant 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 Fue un momento significativo. It was a significant moment. It was a significant moment. Significativamente Significantly 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 Sus notas mejoraron significativamente. His grades have improved significantly. Significantly 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 Silencio Silent Estuvo en silencio todo el tiempo He was silent all the time La seda Silk Este hermoso vestido está hecho de seda This beautiful dress is made of silk Tonto Silly Silly Vamos, no seas tonto Come on, don't be silly Come on, don't be silly Speech is silver, but silence is golden Similar Similar Yo también tengo una sensación similar I have a similar feeling La semejanza Similarity Similarity Existen muchas semejanzas entre ambos países, pero también muchas diferencias There exist many similarities between both countries, but also many differences There exist many similarities between both countries, but also many differences I found that both houses were similarly expensive I found that both houses were similarly expensive Simple 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 El accidente se dio debido a un sencillo error The accident arose from a simple mistake The accident arose from a simple mistake Simplemente Simplemente Enfermizo It was simply unhealthy It was simply unhealthy Sincero 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 El es sincero en sus promesas He is sincere in his promises. ¿Canta? ¿Él canta muy bien? La cantante Quisiera ser un buen cantante I wish I were a good singer El canto El canto es su punto fuerte Singing is her strong point La soltero Mi hermano el mayor es soltero My oldest brother is single Lavabo Sink Tom ha fregado el lavabo Tom scrubbed the sink El señor Sir A su servicio, señor La hermana Mi hermana es más baja que tú Sentar Él estaba sentado a mi lado El sitio Este es el sitio ideal para nuestra casa La situación Situation Él está ahora en una situación muy difícil He is now in a very difficult situation He is now in a very difficult situation 6 6 Él es seis años mayor que yo He is six years older than I He is six years older than I 13 Tendré dieciséis años en mayo I will be 16 in May I will be 16 in May 60 60 60 Un minuto contiene 60 segundos A minute has 60 seconds A minute has 60 seconds La talla Size Size Quisiera una talla mediana I'd like a medium size I'd like a medium size El esquí Ski Ski El esquí es mi deporte favorito Skiing is my favorite sport Skiing is my favorite sport El esquí Skiing Skiing Quiero hacer ski en Sudamérica algún día I want to go skiing in South America someday I want to go skiing in South America someday La habilidad Skiing 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 No tengo ninguna habilidad especial I have no special skill I have no special skill Deja La piel Skiing Tengo un serio problema a la piel I have a serious skin problem La falda Mi falda es demasiado larga Mi skirt es too long El cielo Sky Contigo puedo tocar el cielo I can touch the sky with you La esclavo Slave Slave Yo no soy esclavo de nadie I'm nobody's slave Dormir Sleep Siempre puedo dormir donde sea que esté I can always sleep wherever I am I can always sleep wherever I am La rebanada Slice Slice Para el desayuno Solo quiero una rebanada de pan y una taza de café For breakfast I'll just have a slice of bread and a cup of coffee For breakfast I'll just have a slice of bread and a cup of coffee La diapositiva Slide Slide Todos los conferenciantes utilizaron diapositivas para ilustrar sus explicaciones All the lecturers used slides to illustrate their explanations Leve Slave 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 Hay una leve diferencia There's a slight difference There's a slight difference Ligeramente Slightly Slave Slightly La sopa está ligeramente salada The soup is slightly salty Resbalón Slip 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 La pendiente Slope La casa está sobre un terreno pendiente The house is on sloping ground The house is on sloping ground Lento Lento pero seguro Slow and Steady wins the race «Despacio» «Slowly» «Dicen que comer más despacio es un modo de comer menos» «They say that eating more slowly is one way to eat less» «Pequeña» «Small» «Yo quiero vivir en una ciudad pequeña» «Inteligente» «Él es demasiado inteligente para no saberlo» «El teléfono inteligente» «No quiero un teléfono inteligente porque solo necesito un teléfono para hacer llamadas» «I don't want a smartphone because I only need a cell phone to make calls» «Oler» «Smell» «Desde aquí puedes oler el mar» «You can smell the ocean from here» «Sonreír» «Smile» «Ella lo vio sonreír» «She saw him smile» «Fumar» «Smoke» «Fumar es terrible para tu salud» «Smoking is terrible for your health» «De fumar» «Smoking» «Es difícil abandonar el hábito de fumar» «It's difficult to quit smoking» «Suave» «Smooth» «Smooth» «Esta seda se siente suave» «This silk feels smooth» «This silk feels smooth» «La serpiente» «Snake» «Esa es una serpiente bastante grande» «That's a pretty big snake» «That's a pretty big snake» «La nieve» «Snow» «Snow» «Probablemente nieve mañana» «Probably it'll snow tomorrow» «Entonces» «So» «¿Qué pasó?» 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 Lávate las manos con jabón El fútbol Soccer Estoy loco por el fútbol americano Estoy loco por el fútbol Social Social Mary tiene una naturaleza social La sociedad Society No me importa lo que dice la sociedad No me importa lo que dice la sociedad No me importa lo que dice la sociedad El calcetín Sock Sock Me falta un calcetín I'm missing a sock I'm missing a sock Suave Soft Soft Me gusta que sea suave I like that it's soft I like that it's soft I like that it's soft Software 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 Uso todo tipo de software para estudiar chino I use all kinds of software to study Chinese El suelo Soil La lluvia arrastró el suelo The rain washed away the soil The rain washed away the soil Solar 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 La casa se calienta por energía solar The house is heated by solar energy La soldado Soldier Mi abuelo fue soldado durante la guerra El sólido El agua es un líquido. Cuando se congela, se vuelve sólido. El agua es un líquido. Cuando se congela, se vuelve sólido. La solución Estoy pensando en una solución. El agua es un líquido. Cuando se congela, se vuelve sólido. El agua es un líquido. Cuando se congela, se vuelve sólido. No es tan fácil resolver el problema. El agua es un líquido. Cuando se congela, se vuelve sólido. El agua es un líquido. Cuando se congela, se vuelve sólido. El agua es un líquido. Cuando se congela, se vuelve sólido. El agua es un líquido. Cuando se congela, se vuelve sólido. El agua es un líquido. es un líquido. Cuando se congela, se vuelve sólido. authąda to arbeiten. ¿Alguna cosa? ¿Alguien habrá visto alguna cosa? ¿Algunas veces, tú piensas demasiado? ¿Algo? ¿Eso se ve algo peligroso? ¿Alguna parte? ¿Recuerdo haber oído aquella música en alguna parte? ¿El hijo? ¿Mi hijo tiene diez años? ¿Mi hijo tiene diez años? ¿Mi hijo tiene diez años? ¿La canción? ¿Song? ¿Momento? Primero voy a cambiar la canción. ¿Mi hijo tiene diez años? ¿La canción? ¿La canción no es? Pronto Soon Necesito verte pronto I need to see you soon I need to see you soon Lo siento Sorry Lo siento. Eso es todo lo que recuerdo I'm sorry. That's all I really remember I'm sorry. That's all I really remember Ordenar Sort Sort Ordenar los libros en orden alfabético fue una inversión de tiempo que valió la pena Sorting the books alphabetically was a worthwhile investment of time Sorting the books alphabetically was a worthwhile investment of time La alma Soul No había un alma There wasn't a soul There wasn't a soul El sonido Sound El sonido sube y baja The sound rises and falls The sound rises and falls La sopa Soup Soup Me encanta tomar sopa caliente I love drinking hot soup I love drinking hot soup La fuente Source Source Esa era la fuente de sus problemas That was the source of his troubles That was the source of his troubles El sur South Mi casa mira hacia el sur My house looks to the south My house looks to the south Del sur Southern Southern Las regiones del sur del país son ricas en recursos naturales The country's southern regions are rich in natural resources The country's southern regions are rich in natural resources El espacio Space Space No hay aire en el espacio There is no air in space There is no air in space Hablar Speak Speak Nunca la he oído hablar mal de los demás I have never heard him speak ill of others I have never heard him speak ill of others El altavoz Speaker Speaker Mi oído se dañó cuando un altavoz al frente mío falló My hearing was damaged when a speaker in front of me malfunctioned My hearing was damaged when a speaker in front of me malfunctioned Especial Special Tenemos algo especial para usted, señor We have something special for you, sir We have something special for you, sir La especialista Specialist Su médico quiere mandarla a un especialista Her doctor wants to send her to a specialist Her doctor wants to send her to a specialist Especies Estas especies de mariposas ahora están extintas Butterflies of this species are now extinct Butterflies of this species are now extinct Específico Specific Specific El libro está dividido en cuatro secciones, cada una con un tema específico The book is divided into four sections, each with a specific theme The book is divided into four sections, each with a specific theme Específicamente Específicamente Specifically Es importante estar bien hidratado, específicamente en verano It's important to be well hydrated, specifically in summer It's important to be well hydrated, specifically in summer La habla Speech Speech José tuvo terapia del habla después de su accidente José had speech therapy after his accident La velocidad Speed La velocidad no lo es todo Speed 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 Es Deletrear Spell Spell ¿Podría deletrear su nombre, por favor? Could you spell your name, please? La ortografía Spelling Por favor, corrige mi ortografía. Please correct my spelling. Please correct my spelling. Gastar Spend Tiene más dinero del que puede gastar. He has more money than he can spend. He has more money than he can spend. El gasto Spending Spending El gasto militar puede ser una carga para la economía. Military spending can be a burden for the economy. Military spending can be a burden for the economy. PICANTE Spicy 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 No estoy acostumbrado a la comida picante. I'm not used to spicy food. I'm not used to spicy food. I'm not used to spicy food. La araña Spider 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 ¿Alguna vez has visto a una araña tejiendo su tela? Have you ever seen a spider spinning its web? Have you ever seen a spider spinning its web? El espíritu Spirit Mi cuerpo es viejo pero mi espíritu es joven. My body is old but my spirit is young. My body is old but my spirit is young. Espiritual La música es el mediador entre la vida espiritual y la sensual. Music is the mediator between the spiritual and the sensual life. Separar Split Split Nos separamos We split up We split up Hablado Spoken Spoken Nadie me ha hablado nunca así No one has ever spoken to me like this No one has ever spoken to me like this Patrocinar Sponsor Sponsor ¿Os gustaría patrocinar nuestro proyecto? Would you like to sponsor our project? Would you like to sponsor our project? Would you like to sponsor our project? La cuchara Spoon 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 Comemos la sopa con cuchara We eat soup with a spoon 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 Tennis Tennis is my favorite sport Tennis is my favorite sport La mancha Spot Esta toalla tiene manchas oscuras. Propagar El fuego se propagó a lo largo de la casa. La primavera Spring La primavera está en el aire. Spring is in the air. El cuadrado Un cuadrado tiene cuatro lados. Estable La economía de Japón sigue estable. El estadio El estadio estaba bastante tranquilo. El estadio estaba bastante tranquilo. El personal El personal El estado El partido El estado El estado El estado se cayó por la escalera ¿El sello? Necesito un sello Estar El niño está de pie en la sala de estar El estándar Tienes que aprender inglés estándar No podía ver una sola estrella en el cielo Mirar fijamente Es descortés mirar fijamente a las personas El comienzo Lo sabía desde el comienzo El estado La vida es un estado de conciencia Life is a state of consciousness Life is a state of consciousness La declaración Statement El primer ministro hará una declaración mañana The prime minister is to make a statement tomorrow La estación Fueron a la estación en coche They drove to the station by car They drove to the station by car La estadística Statistic Statistic La muerte de un hombre es una tragedia La de millones, una estadística The death of millions, una estadística La estatua Statue Statue Erigieron una estatua en memoria de Gandhi They erected a statue in memory of Gandhi El estado Permíteme por favor conocer el estado Permíteme por favor conocer el estado Permanecer Stay Has de permanecer despierto You need to stay awake Estable Steady Steady Mi empleo no es estable Solamente trabajo por temporadas My employment is not steady Only seasonal work My employment is not steady My employment is not steady Only seasonal work Robar Steal Steal Robar dinero es malo It is wrong It is wrong to steal money It is wrong to steal money El acero Steel Steel Las trampas de acero son ilegales Steel traps are illegal Steel traps are illegal Empinada Steep Steep Estimulados La empinada montaña We climbed up the steep mountain We climbed up the steep mountain El paso Step Step El primer paso es el más difícil The first step is the most difficult Pegar Stick Esta cinta no pega This tape doesn't stick This tape doesn't stick El palo Stick Stick El perro olfateó el palo The dog sniffed the stick The dog sniffed the stick Pegajoso Sticky Sticky El queso se derritió y se puso pegajoso The cheese melted and became sticky The cheese melted and became sticky Rígido Stiff Stiff Me levanté con el cuello rígido I woke up with a stiff neck I woke up with a stiff neck I woke up with a stiff neck Todavía Still 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 Todavía estoy vivo I'm still alive 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 El valores Stock Stock Los valores de la bolsa cayeron Stock prices dropped Stock prices dropped El estómago Stomach Stomach He tenido suficiente Así que mi estómago está lleno I've had enough So my stomach is full I've had enough So my stomach is full La roca Stone Stone Gota a gota El agua perfora la roca Constant dripping wears away a stone Constant dripping wears away a stone Detener Stop 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 El no nos puede detener She can't stop us She can't stop us La tienda Store Store Quiero ir a la tienda I want to go to the store I want to go to the store La tormenta Storm Un gran árbol cayó en la tormenta A big tree fell in the storm A big tree fell in the storm La historia Story 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 Me gustaría saber el resto de la historia I'd like to know the rest of the story I'd like to know the rest of the story Derecho Straight Straight El borracho no podía caminar derecho The drunken man couldn't walk straight Extraño Extraño Strange 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 Ese es un problema extraño That's a strange problem That's a strange problem La desconocido Stranger Stranger phoned me yesterday La estrategia Strategy 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 Acordamos elaborar una estrategia We agreed to elaborate a strategy 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 La corriente Stream Stream Un río es una corriente de agua A river is a stream of water La calle Street 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 A veces le veo en la calle I sometimes see him on the street I sometimes see him on the street La fuerza Strength 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 Yo no tengo tu fuerza I don't have your strength I don't have your strength I don't have your strength Siempre estoy bajo estrés I'm always under stress I'm always under stress El tramo Stretch Stretch El último tramo fue criminal The last stretch was brutal Estricto Strict Strict Mi papá es muy estricto La huelga Los trabajadores están en huelga La cuerda Pásame algo con qué cortar la cuerda Lend me something with which to cut the string Fuerte Necesitamos que seas fuerte We need you to be strong Muy fuerte Strongly El viento soplaba muy fuerte The wind blew strongly La estructura La estructura del cerebro es compleja The structure of the brain is complicated The structure of the brain is complicated Luchar Struggle Struggle Es mejor luchar y sufrir que tener todo y aburrirse It is better to struggle and suffer than to have everything and be bored It is better to struggle and suffer than to have everything and be bored Terco Stubborn Stubborn Deja de ser tan terco y toma tu medicina ya Stop being so stubborn and take your medicine already Stop being so stubborn and take your medicine already La estudiante Student Student Soy un estudiante inglés I am an English student El estudio Studio Hay cientos de libros en su estudio There are hundreds of books in his studio Estudiar Study Voy a mi cuarto Donde puedo estudiar I'm going to my room Because I can study there La cosas Stuff Stuff No te olvides tus cosas Don't leave your stuff behind Don't leave your stuff behind Estúpido Stupid Stupid Lo que hiciste fue realmente estúpido What you did was really stupid What you did was really stupid El estilo Style No es tu estilo It's not your style It's not your style El tema Subject Subject Tu pregunta no tiene relación con el tema Your question is not relevant to the subject Your question is not relevant to the subject Enviar Submit 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 Enviado por Patricio Submitted by Patricio Submitted by Patricio Submitted by Patricio Substance La sustancia es lo suficientemente ligera para flotar en el agua The substance is light enough to float on the water The substance is light enough to float on the water Tener éxito Succeed Trabaja duro para que puedas tener éxito Work hard so that you can succeed Work hard so that you can succeed El éxito Success Success La nueva película fue un gran éxito The new movie was a great success The new movie was a great success Exitoso Successful Successful El concierto fue exitoso The concert was successful Con éxito Successfully La intervención quirúrgica finalizó con éxito Es un amigo y lo trato como tal Es un amigo y lo trato como tal He is a friend and I treat him as such He is a friend and I treat him as such Repentino Sudden Sudden El cambio de tiempo ha sido repentino The change in weather was sudden The change in weather was sudden Repentinamente Suddenly Suddenly Bajé de peso repentinamente I've suddenly lost weight I've suddenly lost weight Sufrir Suffer Suffer No quiero sufrir sin razón I don't want to suffer for no reason I don't want to suffer for no reason La azúcar We're out of sugar Estamos sin azúcar We're out of sugar We're out of sugar Sugerir Suggest Suggest Suggeriría el cambio siguiente I'd suggest the following change I'd suggest the following change La sugerencia Suggestion 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 Su sugerencia parece razonable Your suggestion seems reasonable Your suggestion seems reasonable El traje El hombre bajo lleva un traje negro The short man wears a black suit Adecuado Suitable Suitable El trabajo no es adecuado para mujeres adolescentes The job is not suitable for young girls The job is not suitable for young girls La suma Sum 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 ¿Cómo conseguiste una suma tan grande de dinero? How did you come by such a large sum of money? How did you come by such a large sum of money? Resumir Summarize Summarize Resumiendo Estoy diciendo que la sociedad va a mejor To summarize I'm saying that society is becoming better El resumen Summary Summary Lo siguiente es un resumen del discurso del presidente The following is a summary of the president's speech The following is a summary of the president's speech El verano Summer Summer Allá hace frío Incluso en verano It is cold there, even in summer It is cold there, even in summer Dome Sun Sun Horario de atención De 10 de la mañana A 17h Mart Adom Hours of operation 10 a.m. to 5 p.m. Tuesday to sun Hours of operation 10 a.m. to 5 p.m. Tuesday to sun El domingo Sunday Me voy el domingo I'm leaving on Sunday I'm leaving on Sunday El supermercado Supermarket Supermarket ¿Hay algún supermercado cerca de aquí? Is there a supermarket near here? Is there a supermarket near here? El suministro Supply Supply Casi todos los de aquí resultaron afectados por el corte en el suministro de agua Nearly all of us here were affected by the cut in the water supply Nearly all of us here were affected by the cut in the water supply El apoyo Support Les daremos apoyo moral We will give them moral support We will give them moral support La seguidor Supporter Supporter Mi abuelo fue contemporáneo y seguidor de Martin Luther King My grandfather was a supporter and contemporary of Martin Luther King My grandfather was a supporter and contemporary of Martin Luther King Suponer Supposed Supposed Se supone que esta película es muy buena This movie is supposed to be very good This movie is supposed to be very good Por supuesto For sure For sure Por supuesto Que la amo For sure I love her For sure I love her Seguramente Surely Surely Seguramente él me llamará por teléfono esta noche Surely he'll phone me tonight Surely he'll phone me tonight La superficie Surface Surface Un tercio de la superficie terrestre es desierto One third of the earth's surface is desert One third of the earth's surface is desert La cirugía Surgery Surgery La cirugía es la mejor solución Surgery is the best solution Surgery is the best solution La sorpresa Surprise Surprise Esa fue una gran sorpresa It was a big surprise It was a big surprise Sorprendido Surprised Surprised Nuestro profesor lucía sorprendido Our teacher seemed surprised Our teacher seemed surprised Sorprendente Surprising Surprising Este es un descubrimiento sorprendente This is a surprising discovery This is a surprising discovery Rodear Surround Surround La música rodea nuestras vidas como lo hace el aire Music surrounds our lives like air Music surrounds our lives like air Alrededor Surrounding Surrounding Hicimos un recorrido por los pueblos de alrededor We went on a tour to the surrounding towns We went on a tour to the surrounding towns La encuesta Survey Survey Él participó en una encuesta en línea He participated in an online survey He participated in an online survey Sobrevivir Survive Es un milagro que hayas sido capaz de sobrevivir It's a miracle you were able to survive It's a miracle you were able to survive Sospechar Suspect Suspect ¿Por qué sospechas de mí? Why should you suspect me? Why should you suspect me? Jurar Swear Tienes que jurar que cumplirás la promesa You must swear to keep your promise El suéter Sweater Sweater Ponte este suéter Put on this sweater Put on this sweater Barrer Sweep 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 Voy a barrer el piso mientras vos lavas los platos I'll sweep the floor while you wash the dishes I'll sweep the floor while you wash the dishes El dulce Sweep Sweep Quiero algo dulce I'd like to eat something sweet I'd like to eat something sweet Nadar Swim Swim De hecho, él no puede nadar bien In fact, he can't swim well In fact, he can't swim well Nadando Swimming Swimming La pasamos bien nadando We enjoyed swimming We enjoyed swimming I wanted to switch channel, but my wife didn't let me I wanted to switch channel, but my wife didn't let me El símbolo Symbol Symbol Una paloma es un símbolo de paz A dove is a symbol of peace A dove is a symbol of peace La simpatía Sympathy 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 Sentimos simpatía hacia ella We felt sympathy for her We felt sympathy for her El síntoma El síntoma Symptom Symptom ¿Tienes este síntoma a menudo? Do you have this symptom often? Do you have this symptom often? Do you have this symptom often? ¿Qué es el sistema? El sistema El sistema Es un sistema muy peligroso Es un sistema muy peligroso Es un sistema muy peligroso La mesa Table Se cayó un tenedor de la mesa A fork fell off the table La tableta Descargué en mi tableta una aplicación para buscar restaurantes I've downloaded an app onto my tablet for locating restaurants I've downloaded an app onto my tablet for locating restaurants La cola Tail Mi perro tiene la cola larga My dog has a long tail Tomar Take Take Este trabajo no debe tomar más de un par de horas This job shouldn't take more than a couple of hours El cuento El cuento El talento Talent 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 Después de todo Es el talento lo que cuenta en la música After all, it is talent that counts in music After all, it is talent that counts in music Talented Talented Él es un escritor talentoso He's a talented writer He's a talented writer Hablar Talk 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 Hay algunas cosas de las que quiero hablar There are some things I want to talk about There are some things I want to talk about The boy is tall for his age The boy is tall for his age El tanque Tank Tank El tanque de gas de repente explotó La cinta Tape Tape Let's listen to the tape Let's listen to the tape El objetivo Target Target Apunta al objetivo con esta pistola Aim at the target with this gun Aim at the target with this gun La tarea Task Task Tendrá que hacer esa tarea de nuevo He will have to do that task again He will have to do that task again El gusto Taste Taste Agregue sal y pimienta al gusto Add salt and pepper to taste El impuesto Tax Tax ¿Hay algún impuesto sobre esto? ¿Es there any tax on this? ¿Es there any tax on this? El taxi 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 El taxi está esperando afuera The taxi is waiting outside The taxi is waiting outside El té Tea Tea No quiero tomarte frío I don't want to drink cold tea I don't want to drink cold tea Enseñar Teach Teach Saber es una cosa, enseñar es otra cosa muy diferente To know is one thing, to teach is another La profesor Teacher Teacher Se dice que él era buen profesor He is said to have been a good teacher He is said to have been a good teacher ¿Enseñando? Teaching Teaching Estoy enseñando inglés I am teaching english I am teaching english El equipo Team Team Él es el capitán de un equipo He's the captain of a team He's the captain of a team Rasgar Tear 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 Ten cuidado de no rasgar el papel Be careful no to tear the paper Be careful no to tear the paper La lágrima Tear 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 No derramó ni una lágrima He didn't shed a tear 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 El especialista técnico arregló la falla de la computadora The technical expert fixed the computer glitch The technical expert fixed the computer glitch La técnica Technique Technique Aprendí una nueva técnica I learned a new technique I learned a new technique La tecnología Technology Technology La tecnología moderna nos da muchas cosas nuevas Modern technology gives us many new things Adolescente Teenage Teenage Tratar con un hijo adolescente es una batalla diaria Dealing with a teenage son is a daily struggle Dealing with a teenage son is a daily struggle La adolescente Teenager Teenager Cuando era adolescente, tuve muchos problemas afectivos El teléfono El teléfono Tear El teléfono Tele Tele Televisión Prefiero leer un libro a ver la televisión. I prefer reading books to watching television. Contar Te voy a contar el resto de la historia mañana. I'll tell you the rest of the story tomorrow. La temperatura La temperatura bajó en hartos grados. The temperature fell several degrees. Temporal Temporary Temporary Vas a necesitar un puente temporal. You'll need a temporary bridge. You'll need a temporary bridge. Diez Ten 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 Puedo hacer eso en menos de diez minutos. I can do that in less than ten minutes. Tender Tender Tend Tend We tend to associate politicians with hypocrisy. El tenis Tennis Tennis Yumiko Yumiko es miembro del club de tenis. Yumiko belongs to the tennis club. Yumiko belongs to the tennis club. Tend 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 Pongamos la tienda aquí. Let's pitch our tent here. Let's pitch our tent here. El término Term Term Este término se usa ampliamente en diversas plataformas. This term is used widely in various platforms. This term is used widely in various platforms. Terrible 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 Fue un terrible accidente. It was a terrible accident. It was a terrible accident. La prueba Test Hoy tendremos una prueba El texto Este texto está destinado a los principiantes Este texto está destinado a los principiantes ¿Qué? ¿Qué? Te quiero más de lo que tú me quieres a mí I love you more than you love me I love you more than you love me Gracias Thank Eso es todo, gracias That's all, thanks La gracias Él es dueño de este hotel gracias a su padre It's thanks to his father that he owns this hotel La S That No tengo ni idea de lo que estará pensando ese chico I have no idea what that guy is thinking I have no idea what that guy is thinking Él El teléfono es para ti The phone is for you El teatro Theater Theater Mostré mi billete al portero y entré al teatro I showed my ticket to the doorman and went into the theater I showed my ticket to the doorman and went into the theater Su There No sé nada sobre su plan I am quite ignorant of their plan Suyo Theirs Theirs El perro es suyo The dog is theirs The dog is theirs Ellos Them 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 Ninguno de ellos logró nada None of them achieved anything None of them achieved anything El tema Theme 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 ¿Cuál es tu tema musical favorito de los programas de TV? What's your favorite TV show theme song? What's your favorite TV show theme song? Sí mismos Themselves Themselves People ought to have the freedom to think for themselves People ought to have the freedom to think for themselves Luego Then Then Dices una cosa y luego actúas todo lo contrario You say one thing and then act just the opposite You say one thing and then act just the opposite It's difficult to understand his theory It's difficult to understand his theory It's difficult to understand his theory La terapia Therapy Therapy Nuestro matrimonio está en crisis, necesitamos ir a terapia Our marriage is in crisis, we need to go to therapy Our marriage is in crisis, we need to go to therapy Ahí There There Ellos fueron ahí They went over there They went over there They went over there Por lo tanto Therefore Therefore Por lo tanto, es necesario reducir el coste Therefore It is necessary to reduce the cost Therefore It is necessary to reduce the cost Ellos They 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 Ellos trabajan duro They work hard They work hard They work hard So They're úsica tel He ses Está El ladrón La Día Chas Ad … Fue El ladrón salió corriendo en dirección a la estación The thief ran away in the direction of the station The thief ran away in the direction of the station Delgado Thin Este delgado libro es mío This thin book is mine La cosa Thing Parece que estás pensando en otra cosa You appear to think of other things You appear to think of other things Pensar Think Think No dejo de pensar en él I think about her all the time I think about her all the time Pensando Thinking Thinking Está pensando en el problema He is thinking about the problem He is thinking about the problem Tercero Third Third Era el tercero de la cola I was third in line I was third in line Thirstoo Sediento Thirsty 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 Yo me puse sediento Trece Yo tengo trece gatos Treinta No comienza hasta las ocho y treinta No comienza hasta las ocho y treinta Esta Tuve problemas con esta pregunta Yo tengo problemas con esta pregunta Aunque Aunque sea pequeño, aún es mi apartamento Aunque sea pequeño, aún es mi apartamento El pensamiento El pensamiento Ese fue mi primer pensamiento That was my initial thought That was my initial thought Mil Thousand Thousand Dicen más que mil palabras The eyes say more than thousand words The eyes say more than thousand words La amenaza Threat Threat Eso suena como una amenaza That sounds like a threat That sounds like a threat To be continued To be continued I love you I love you I love you Gracias.